Vamos a bailar 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 Ahí tenemos otra parejita que viene de aquel lado Ánimo Eso es bonito A ver que se ve el ambiente Ya viene mis ojitos Ánimo Eso, ánimo Vamos a bailar Vamos a bailar Muévelo, muévelo, muévelo Y se baila al sol de la marimba Vámonos, ánimo, ánimo, ánimo Que tenemos preparado para ustedes En esta bonita noche Ánimo Y así se toca la marimba Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Música Ánimo, ánimo, ánimo Música ¡Yo se casaron! Música ¿Ya se cansa? Seguimos Nos vamos Estaremos hasta que amanezca Pero son bonitos que se vean ¡Ánimo! Vamos a Belén, sepito Algo bonito que se baile ¡Ánimo! ¡Ese es bonito! ¡Suena! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Eh, eh, eh! ¡Que sueñe la marita, compadre! ¡Al estilo de mi tierra linda! ¡Ándale, compadre! ¡Que bonita gente! ¡Que bonita gente! ¡Qué bonita noche! ¡Nos sentimos muy contentos! ¡Ánimo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suele, suele! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡El semestre de la garipa! ¡Ánimo! ¡Gosa la champaneta! ¡Por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mirale candela! ¡Mirale candela, compadre! ¡Mirale! ¡Zup, zup, zup, zup! ¡Zupa, zupa! ¡Vamos, vamos! ¡Sacando el pañuelito! ¡Y dándole vuelta! ¡Adiós! ¡Eso, eso! ¡Que se va bonito! ¡Vamos! ¡Eso, que se va bonito! ¡Ánimo! ¡A ver ese de amarillo ya por el centro! ¡Vamos! ¡A gozar! Ringo, eh Gózalo, gózalo, gózalo Sacude, sacude Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Ringo Acábala, acábala Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Así se va el avión nuestros Aquí en Cárdenas, Tabasco Cárdenas